Señor, Dios de nuestros padres, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu hijo encarnado, concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida de tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud No tendrás otros dioses frente a mí No te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo Abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra No te postrarás ante ellos ni les darás culto Porque yo el Señor tu Dios, soy un Dios celoso Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen Pero actúo con piedad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso Porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso Fíjate en el sábado para santificarlo Durante seis días trabaja y haz tus tareas Pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos Y el séptimo día descansó Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó Honra a tu padre y a tu madre Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios va a darte No matarás, no cometerás adulterio, no robarás No darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás los bienes de tu prójimo No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey Ni nada que sea de él Palabra de Dios Señor, tú tienes palabras de vida eterna Señor, tú tienes palabras de vida eterna Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos Señor, tú tienes palabras de vida eterna La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Señor, tú tienes palabras de vida eterna La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Señor, tú tienes palabras de vida eterna Más preciosos que el oro, más que el oro fino Más dulces que la miel de un panal que destila Señor, tú tienes palabras de vida eterna Aleluya, 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 aleluya Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la Palabra de Dios y dan fruto perseverando. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíte lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino, sin entenderla viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que le escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Buen, siéntense, por favor. Miren, hoy estamos, la iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Santísima Virgen María, y como decíamos o como proclamamos en la antífona de la Santa Misa, decía de aquellos padres de la cual dependía, o el futuro dependía de la salvación del género humano, porque la salvación del género humano dependía de nuestro Señor, nuestro Señor dependía de nuestra Señora, y nuestra Señora dependía de San Joaquín y de Santa Ana. Y nosotros vemos aquí como hay una cadena de dependencias, hay una cadena, un encadenamiento de responsabilidades, hay un encadenamiento de signos de Dios, y como cada uno tiene que ser enteramente fiel a ese designio que Dios tiene de cada uno, porque nosotros no sabemos, Dios sí sabe, pero nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado, de cuánta cosa depende de la fidelidad de una persona, de una persona. Y en este caso San Joaquín y Santa Ana, ya ancianos, cuando ya parecía que no se les iba a dar esa gracia, esa fidelidad, esa oración, esa confianza, ese tal vez designio que ellos sentían dentro de sí, de que estaban preparados para una gran misión, al mismo tiempo sentían dentro del alma, tal vez ese designio de Dios, eso es un misterio, y eso no se realizaba, pero la confianza en esa voz interior que les decía que algo Dios quería de ellos, ellos seguían perseverando, y de ahí nació la Santísima Virgen María. Lo mismo le pasó a Abraham, lo mismo le pasó a Isabel, lo mismo le pasó a la propia Santísima Virgen, que ella quería permanecer virgen, y cuando viene el ángel y ella se sorprende, ¿por qué, Señor? Y ustedes ven como hay promesas de Dios aparentes, desmentidos, esperas largas, lo único que no tenemos, que el doctor Plinio siempre nos insistía en eso, en la virtud de la confianza, es decir, cuando Dios habla dentro de nosotros con una aspiración, tener confianza que eso se va a realizar a pesar de las esperas, a pesar de las demoras, a pesar de los aparentes desmentidos. Y es esa voz de Dios a la cual hace referencia a San Mateo, aquí en el Evangelio de San Mateo a nuestro Señor, porque a nuestro Señor les había dado la parábola del sembrador, y después cuando llegan tan solamente los discípulos, Señor, explícanos esta parábola, y es lo que acabamos de escuchar. Y de ahí la importancia, no solamente con qué atención, sino con qué cariño debemos guardar la palabra de Dios, meditarla, por así decir, impregnar nuestro corazón de esa palabra de Dios, y no piense que la palabra de Dios es apenas lo que acabamos de escuchar. La palabra de Dios es un pensamiento que nos inspira a nuestro ángel de la guarda. es algo que nosotros decimos, y por ahí no es. Yo debo corregirme de eso, es palabra de Dios. Y por eso que dice también, cuando fue el encuentro de María Santís, San José y la Virgen en el Templo, nos dice el Evangelio, y María Santísima guardaba y meditaba todas esas cosas en su corazón. El doctor Piño siempre nos insistió mucho en eso. Ustedes reciben, y todos recibimos por así palabras de Dios. Él decía flash, es un pece de flash así instantáneo. Esa es la voz de Dios entre nosotros. Y él decía, no la dejemos pasar. No depende de nosotros muchas veces recibir esa palabra, depende de Dios. Pero depende de Dios, ¿qué? Pero depende de nosotros el guardarla, el meditarla, el guardarla con cariño, sacarla de tanto en tanto para recordar lo que él me dijo. El doctor Piño nos decía que él cuando era niño tuvo una travesura cualquiera en el colegio que recibió la reprensión de la madre y él se sentía así casi que había llegado el fin del mundo. Bueno, pero, y fue en medio de ese desazón que un niño tiene cuando una cosa no le va bien y fue a rezar una imagen de María Auxiliadora y él dice que la Virgen no le sonrió, no se movió, pero era como si ella le hubiese hablado en el fondo del alma y conmigo siempre tus cosas se arreglarán. Confía en mí que conmigo siempre tendrás una solución. Y ahí él dice, yo quedé calmo para la vida entera porque yo sé que con ella ella me arregla los entuertos, ella me arregla las cosas, ella me arregla. Y él estaba diciendo eso cuando tenía 80 años, eso me pasó cuando yo tenía 7 u 8, decía, y para mí eso es como si hubiese sucedido ayer. Y cuando yo tengo problemas en la vida, como por así decir, saco del baúl, de los recuerdos, esa gracia que yo recibí y revive en mí. Eso es recibir la palabra de Dios, guardarla con amor, no olvidarla, porque es un tesoro que Dios nos da, no solamente para ese momento, sino para la vida entera. Y él decía, tenemos que tener un banco de flash, así como en el banco uno guarda las platicas, poco o mucho que uno tiene, también guardar esas palabras de Dios. Esa es lo que nuestro Señor dice producir, si nosotros hacemos así, esas palabras de Dios, esos flashes, esas manifestaciones interiores que tenemos de Dios van a producir cien, sesenta o treinta por uno, ojalá que produzca cien. Vamos a pedir eso a Dios, nuestro Señor, y dejamos lo del éxodo para el otro día. Bueno, lo del comentario del éxodo para que no se nos alargue. Entonces vamos a pedir esa gracia a Dios, nuestro Señor, a María Santísima, que también nosotros toda esa palabra la guardemos y la meditemos siempre en nuestro corazón. Continuamos la Eucaristía pidiendo esa gracia y pidiendo también por todas las intenciones de todos aquellos que nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.